Como conclusiones de esta primera etapa, el estudio a nivel del aguato hidratorio fue posible desarrollar un proceso combinando tratamientos de curado, siendo necesario alcanzar en la pieza un nivel de cloro de sodio de 3,5% y 180 bpm de nitrito de sodio, aplicando un tratamiento de cocción de 75 grados durante 20 minutos en el punto mínimo de tratamiento de la pieza y aplicando un tratamiento de radiación con una 12 de 15 kilogramos. Esto permitió obtener un producto seguro en relación a la inhibición del crecimiento y la producción de toxina de closteo, botulina tipo A, al menos durante 8 meses de almacenamiento a temperatura ambiente, en este caso fijada a 28 grados. A su vez el producto fue estable en relación al deterioro microbiológico y la oxidación lipídica y fue aceptado por los evaluadores a nivel sensorial.